Fue comprada en la subasta de Alamitos Y a la cuadra jacalitos la llevó el señor Gaitán La marcaba un temperamento muy fuerte Pero en manos de Uriel Olmos eso se le iba a quitar A la china la conocen por Las Vegas Por los juacos que ha vencido ya se dio a respetar Poco tiempo pa' amarrarle una carrera Y a un tapado allá en esferia de la foto lo borró A una abierta de tres años la inscribieron de colorado Y las Vegas le llevaron lo mejor Sin aflojarle las pilas que Agoméndez Les ganó con el aliento allá en el carrihuaylo Con los de cuadra chalanes se casaron Tres añeros de tapados esa era la condición Que imponente presentaron a la china En el carri las apuestas se corrían a su favor Esa cita fue allá en Parú, Nevada Y la cuadra jacalitos con blanco se las ganó Tuvo su última carrera de tres años Y su invicto por nada se lo quitaron Le bajaron un caballo de cuatro aces Que venía jugando fuerte en Colorado En las riendas venía parando a la china Y en la foto el fallo resultó con claro Y se va el saludo para el chaparro, Mauro, David y el pollo Para toda la cuadra jacalitos y la familia Gaitán La dejaron vestida y alborotada Dos veces pagaron multas sus motivos ya tendrán Fue mucho el tiempo que estuvo inactiva Regresó para una abierta y no se las pudo ganar Ahí mismo pidió a todos la revancha Aunque ya estaba perdida No se la quisieron dar ¡Ven para hoy! La quisieron dar Le tocaba dar la cara por la cuadra A la china presentaron pa' jugar un tres pa' tres Hijo de Mister Yesperry el artillero Fue el rival que le metieron de cuadra cuarenta y tres Que bien cortó la arena de California Ahí la vieron en el viento demostrando su poder Contra cuadra doble R y boca negra También con cuadra Jimena en cuarteta se metió Soltaron atajo y faja con el gato Y decían que la china les iba a rear el montón Uriel Olmos y David se habían pulido Con la postura que dieron la llevaban al millón El señor Gaitán y su hijo José Ya están listos pa' toparle a lo que venga Coronacarte le corre por sus venas Hay cuidado cuando le dan buena escuela La china se encuentra en cuadra jacalitos Y anda haciendo mucho ruido en Las Vegas